Y así es gente, Jorge Fosati acaba de confirmar ya su nuevo once titular para el partido para el último amistoso de la selección peruana antes de la Copa América. Una completa locura ya que esta vez Jorge Fosati está corrigiendo muchas cosas en el equipo nacional teniendo en cuenta ya el partido amistoso anterior ante Paraguay donde la selección no demostró un gran nivel y además esta vez el equipo no contará con jugadores importantes. Para este partido como Paolo Guerrero por el rendimiento, Renato Tapia por los problemas con la Federación Peruana de Fútbol es por ese motivo que ya Jorge Fosati tomando en cuenta que el equipo necesita ya un importante partido para demostrar que están en el nivel necesario de la Copa América está usando una nueva alineación. Está mandando a los jóvenes para este partido ya que muchos hinchas lo piden, muchos hinchas de la selección explotaron incluso en el partido anterior ante Paraguay ya que Jorge Fosati quiso usar. A Carrillo puso a Paolo Guerrero también dejando a los jóvenes en el banco de suplentes y poniendo prácticamente a los históricos que ya no tienen un gran rendimiento. Entonces por ese motivo que Jorge Fosati evaluando todo esto ya también cambió a muchos jugadores para ponerlos en el campo de juego. Según lo mencionó el arquero continuará siendo Pedro Galese en el arco de la selección peruana. En la línea defensiva también los jugadores que estuvieron ante Paraguay, así es Alexander Callens. Estará también Carlos Zambrano y posiblemente Luis Advíncula también que sería un jugador nuevo en el área defensiva ya que quiere un equipo muy rápido Jorge Fosati. Y todo esto para que en el medio campo Oliver Son también ya debute de titular en la selección peruana. Según lo mencionó el entrenador también continuaría en el medio campo Piero Quispe, así es Jesús Castillo, Joao Grimaldo. Y podría estar de último minuto si es que llega a la selección Cristian Cueva, así es ya que Fosati está apurando la recuperación de este jugador. Teniendo en cuenta que la selección necesita un atacante que se encargue de crear las jugadas, que se encargue de organizar el medio campo y también de dar buenos pases a los delanteros. Es por ese motivo que teniendo en cuenta que la selección necesita un jugador con todo esto, el entrenador está recuperando a Cristian Cueva y podría llegar de último minuto a este partido amistoso según lo mencionó Jorge Fosati y se estaría metiendo en la alineación. Además en el ataque estaría Brian Reina ya recuperado también de su lesión y Gianluca Lapadula. Cabe destacar que Jorge Fosati ya está usando el equipo también que jugará la Copa América, por lo que ya no va a probar nuevos jugadores, ya no va a probar otra nueva alineación, ya que después de este partido la selección no tendrá otro amistoso. Ya empieza la Copa América, ya inician los partidos oficiales. El debut será ante la selección de Chile, un equipo muy fuerte con Ricardo Gareca que ya lo está demostrando y que la selección tranquilamente con jugadores jóvenes podría competirle, ya que el equipo tiene jugadores en gran nivel, pero que Jorge Fosati no los está poniendo. Aún así, ya siendo jugadores jóvenes deben jugar en el equipo, ya que son mucho más rápidos y claramente tienen mejor rendimiento que los históricos en la selección peruana. Por lo que estaría quedando fuera Renato Tapia, ya sabemos todos por los problemas con la federación que ya no estaría en el campo de juego y también Paolo Guerrero por el rendimiento. También Cristian Cueva podría quedarse fuera, aunque podría meterse de último minuto para el partido. Además, según ya lo está mencionando el entrenador de la selección peruana, hay varios jugadores que podrían entrar si es que el partido lo necesita. Por ejemplo, Paolo Guerrero va a estar de suplente, pero podría entrar ya que es un jugador histórico y con mucha jerarquía, por lo que de suplente también podría ser una gran opción para Jorge Fosati. Así que ya saben, gente, déjenme ustedes en los comentarios qué opinan sobre el equipo de Jorge Fosati, ya para llegar también de la mejor manera a la Copa América. Así que ya saben, nos vemos en el próximo video. Con su mucho video, gente, chau, chau.